Bueno, mira, sale el parámetro, Gregorio. ¿Qué estás de Robocó? ¿Qué estás de Robocó? ¿Qué estás de Robocó? Mírate, Fadolfo, rápido, pues. Dale, dale, no pides allá atrás, no pides allá atrás. Ya, 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 ya. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos, avanza! ¡Pasa, Francisco, pues! ¡No te pegues mucho, pues, compa! ¡Sí, sí, sí! ¡No pides la bala! ¡Eh, Gregorio! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Gregorio, Gregorio! ¡Barbaco, Omar, mira el tuyo! ¡Voy, Omar! ¡Jue conmigo! ¡Está muy atrás! ¡Bajos, juegas! ¡Parece! ¡Que yo salgo de Robocó! ¡Bajos, Robocó! ¡Cambia! ¡Métete, Fadolfo! ¡Ale, le! ¡No puede, a lo que no hay más me cambia, me trape de ese huevajito! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, Chivo! ¡No te pides, loco, eh! ¡Chivo! ¡Te pides! ¡Chivo, a Joel! ¡Oh, aguáta el pase! ¡No te aputes! ¡Jairo! ¡No te pides! ¡No te pides! ¡Ya, ya va, va! ¡No discuta, oye, vamos! ¡Dirígenos más! ¡O, Pedro! ¡O, dale, Joel, pa' que pide uno! ¡Poje en medio! ¡Ey! ¡Gregorio, pasé, Gregorio! ¡Gregorio, pasé! ¡Ey, efe! ¡Maldita sea, Gregorio! ¡Por ahí, pasó K vergogorio! ¡ die f," ¡hac O, eh! ¡Ey! ¡Venga,очь! ¡Gregorio, tío, ya regresa! ¡Viva, regorio, ya regresa! ¡Viva tío, Nancy! ¡Viva la vieja! ¡Vaya espana el balón, pues! ¡Muchas gracias! ¡Bien, bien! ¡Que marca aquí! ¡Que marca aquí! ¡Que marca aquí! ¡Escúchame, Costilla, ese es tuyo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, pues entra Adolfo! 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 ¡No, pues entra Adolfo! ¡Ponga, polla! ¡Ponga, polla! ¡Ponga, polla! ¡Regaló Adolfo, regaló! ¡Dale! ¡Esa es, gordo, esa es! ¡Vamos, vamos, corre uno por ahí! ¡No te vayas mucho, Robocos, suave! ¡Tócalas! ¡Tócalas! ¡Él de Dios! ¡Venga, venga! ¡No, pero más para la banda más que sea! ¡Venga, venga, venga! ¡Solo! ¡Juegale! ¡Venga, pues, loco! ¡Juegale! ¡Juegale! ¡Bien, loco, bien! ¡Ven! ¡Ahí estamos, estamos, Omar, no! ¡Ven! ¡Juegale, hasta arriba! ¡Oye, tranquilo, loco, tranquilo, tranquilo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ya está, ya está! ¡Corre, loco! ¡Corre, loco! ¡Vale! ¡A los lados! ¡Oye, Omar! ¡Oye, Omar! ¡Oye, Omar! ¡No se vea mucho, pues, bien! ¡No se vea mucho, pues, bien! ¡No se vea mucho, bien! ¡No se vea mucho, bien! ¡No se vea mucho, bien! ¡Oye, oye, oye! ¡No se vea mucho, bien! ¡No se vea mucho, bien! ¡Bien, córrele, robo, colo! ¡Solo, solo! ¡No deje botar a la puta, por Omar! ¡Omar, más atrás! ¡Vamos, atrás! ¡Vamos, atrás! ¡Vamos, mijo, vamos, mijo! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Eso es! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Gracias, loco! ¡Toco, balón! ¡Chivo! ¡Chivo! ¡Oye, hace la cabeza! ¡Chivo! ¡Eso es, Chivo! ¡Mira al otro lado! ¡Eso es! ¡Y, ve, ve! ¡Mira, por Omar, que cierre la punta, por Omar! ¡Ven, ven! ¡Vete, Omar, acá! ¡Vete, acá! ¡Aquato, pues! ¡Venga, pues, mal! ¡Aquí, hombre, bueno! ¡Aquí, hombre, bueno! ¡Aquí, hermano! ¡Hum! ¡Ven, unos설os! ¡Cuidado! ¡Aquí, hermano! ¡Aquí, hermano! Ahí, 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 gordo, pila, pila, gordo. Vamos, loco, zurdo, ahí. Grigón. Mira acá, mira acá. Dale. Toma. Pues, loco, no te subas. Venimos, venimos. No regreses y te subes hoy. No, 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 el loco se vale, yo creo que no te subas. Dale, 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 corretea. Pasó, pasó, pasó. Dale, dale, dale. ¡Curretíalo, dale, dale! Ven, papá. Se van con los luces y no bajan. ¡Curretíalo! ¡Curretíalo, largo! Toma, da la cura más acá. ¡Medio! ¡Medio! ¡Sal, madre! ¡Más rápido, más allá! ¡Ey! ¡Curretí, señor! ¡Curretí, señor! ¡Lleva yo! ¡Eh! ¡Oye! Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Vamos a marcar la salida! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 No se puede, no se puede. No se puede. No se puede, 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 no se puede. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede, no se puede. 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 No se puede, no se puede. No se puede, no se puede.